que puedan servir para motivar y también para ayudar o apoyar en algunas ideas al sector quinoero. Entonces, estamos comenzando con nuestro querido colega y amigo José Santa Cruz. José, primero agradecerte por haber aceptado esta invitación. Déjenme presentar a José. Él es ingeniero agrónomo de la Universidad Mayor de San Simón, con maestría en Economía Agrícola de Oklahoma State University de Estados Unidos. Es especializado en microbiología de suelos y dinámica de sistemas. Actualmente, José trabaja en Hachainty y es encargado de inteligencia de mercados y gestor de proyectos de investigación y desarrollo, pero también ha trabajado en la línea de comercio justo y del programa de proveedores en Hachainty. José, darte la bienvenida y cederte la palabra para tu presentación. Gracias, Beatriz. Es un gusto estar aquí. Estábamos esperando la oportunidad para contarles las cosas tan interesantes que hemos encontrado con esta investigación que hemos hecho desde el año 2016. Así que contento, muy contento de estar aquí y agradecido más bien. Así que un pequeño chequeo de calidad. Me imagino que me escuchas bien. Muy bien. Entonces voy a cortar mi cámara porque vamos a empezar directamente a compartir pantalla. Perfecto. Bueno, la presentación es parte de este proyecto de INESAD y está dentro de... A ver, déjeme que me familiarice cómo cambio a la siguiente diapositiva, que algo me está fallando aquí. Ahí está. Esto es parte de historias que inspiran. Entonces yo les voy a contar cómo es que hemos llegado a la conclusión de que la producción sostenible de quinoa no solo es posible, sino necesaria. Y conforme desarrolle los temas, van a ver cómo una estrategia para la sostenibilidad de la quinoa real en el altiplano sur de Bolivia, puede ser utilizada en otros cultivos y ecosistemas. Déjenme primero decirles en qué consiste la presentación. Bueno, los primeros puntos, les voy a contar cómo empezó todo. Luego vamos a tener unos temas un poquito técnicos, pero los que sobrevivan y lleguen hasta el punto 5 sin haberse escapado a tomar un café, van a ver los resultados, ¿no? Esto yo creo que es lo que más ha de resaltar. Así es que empecemos por... ¿Cómo empezó todo? El año 2016 me llaman de Hachainti para una entrevista de trabajo y me dicen, José, este es el problema. Tenemos proveedores a los que se les da asistencia técnica, adelantos por la quinoa, un mejor precio, pagamos la certificación orgánica, y tenemos proveedores externos también a los que se les paga el precio de mercado. Pero lamentablemente la calidad de la quinoa, en ambos casos, no es como la quisiéramos. ¿Qué está pasando? Necesitamos un especialista en quinoa. Entonces yo respondí, como creo que todos debemos responder y decirle, mira, tú no necesitas un especialista en quinoa, tú necesitas a alguien como yo. Y bueno, lo convencí que se necesitaba una persona que entienda el sistema, más que sea un especialista en quinoa. Pero bueno, había que, una vez que me aceptaron, había que empezar y entender qué es lo que estaba pasando. Y ahí nos encontramos con dos extremos. Un grupo que decía, esto es un desastre, el mundo se va a acabar, están haciendo bravaridades. Y otro grupo que decía, no, todo está bien, fíjense, aquí esta gráfica de la FAO, los rendimientos desde el año 60 hasta el 2020 se han mantenido. Eso quiere decir que aunque han habido altibajos, están manejando bien el sistema. Pero he encontrado los extremos. Así es que hemos empezado a investigar. ¿Y qué es lo que notamos? Ahora voy a mostrarles el árbol de problemas. Pero antes decirles que la quinoa se cultivó tradicionalmente en las laderas. Y era un sistema donde se sembraba a mano, donde había mucha ganadería y se utilizaba bastante estiércol. Y eso se mantuvo en el tiempo. El momento en que se fue a las planicies, porque la demanda por quinoa era muy grande, es donde, a partir del uso de tractores, se empezó a tener los problemas que tiene toda agricultura moderna. No es que esto se da en el altiplano sur de Bolivia solamente, no. En todos los lugares donde se han utilizado tractores, se dan los problemas que vamos a ver que existen en el altiplano sur. Entonces, para no demorar demasiado en este análisis, es simplemente decirles que hemos encontrado tres grupos de problemas. Uno que tenía que ver con el suelo. Otro que tenía que ver con la ganadería. Y un tercer tema que tenía que ver con tecnología, con ingresos y qué sé yo. El resultado de todo esto era bajos rendimientos. Y finalmente, la sostenibilidad estaba en riesgo. Ahora, corresponde darle crédito a quien hay que darlo, ¿no? Los resultados que les voy a mostrar han sido conducidos por Hachint Industrial, ejecutados por la ONG Impacto Positivo en la Comunidad, desde el año 2016 hasta la fecha. Hemos tenido el apoyo de Kashi, que es la rama orgánica de Kellogg, de Responsability, que es una institución financiera con recursos de la cooperación sueca y suiza. Hemos tenido el apoyo de Swiss Contact y actualmente estamos trabajando con Rumbel, iniciando un proyecto pequeño, pero con una perspectiva interesante, porque estamos empezando a apalancar recursos de convocatorios internacionales. Ahora, todos los proyectos han tenido fondos de contrapartida de Hachinti, así como de los proveedores de quinoa que utilizaban la prima de comercio justo, recursos propios, aportes en especie y todo lo demás. Debo agradecer en particular al ingeniero Javier Delgado, director de IPC, al ingeniero Justo Mamani, que lo he visto en sala, a quien también lo vamos a ver en algunas imágenes, porque él ha hecho el trabajo de campo conjuntamente, Javier y conmigo. Ahora, finalmente, decirles nada más que lo que yo diga, lo digo yo, así que no compromete a ninguna institución, a ninguno de los financiadores y tampoco a Hachinti en este caso. Como verán, no han sido proyectos muy grandes, 75 mil dólares, 180 mil, 30 mil. Y esto para decirles que con poco dinero se puede avanzar bastante. Siendo el tema central el suelo, había que ver lo que sucedía en la zona. Entonces, en esta gráfica que, a excepción de esta línea azul, que la voy a explicar al final, son datos oficiales del INE. Entonces, vean, en los años... 80 y casi hasta el año 2000, se cultivaban unas 40 mil hectáreas de quinoa. Y ya a partir del año 2000, empezó el interés a nivel internacional por la quinoa boliviana. Y de ahí es que la superficie cultivada anualmente llega hasta unas 120 mil hectáreas. Ahora, en la quinoa, todo quinoa tiene que tener dos terrenos. Uno en el que se está cultivando este año y el otro en el que va a cultivar el año siguiente que está preparado. Porque el ciclo de la quinoa no permite cultivar en el mismo terreno secuencialmente. Entonces, la superficie total cultivada es alrededor de 250 mil hectáreas. Para haber llegado a esta crecida, se ha tenido que habilitar tierra nueva. Esta es la gráfica de la tierra nueva. Ahora, lo que yo hice es una simulación para ver qué porcentaje de esta tierra podría estar degradada. Y a pesar de que son cálculos míos en los que estoy asumiendo que 19 años después del primer cultivo el 85% de la tierra se degrada, vemos que a la fecha es una simulación muy conservadora porque la FAO dice que en este momento al menos un 30% de los suelos se encuentran degradados. Y aquí, considerando que son el suelo cultivado y el que está en barbecho, es más o menos un 15%. Ahora, a pesar de ello, vean ustedes la tendencia. En pocos años, la tierra degradada puede llegar a igualar la cantidad de tierra que se cultiva en un año. Por supuesto, no sabemos si se puede habilitar tierra nueva, si hay tierra nueva, pero este es un escenario probable. Entonces, la primera conclusión que aquí sacamos es seguir haciendo lo mismo no es sostenible. Y de ahí es que se fue armando poco a poco la estrategia para la sostenibilidad de la quinoa real. Y esto viene de un árbol de problemas, armamos un árbol de posibilidades. Y esta es la versión 2023, las primeras versiones eran muy sencillas, pero básicamente lo que tiene aquí es un componente biológico, que son todas estas variables de color verde, un componente tecnológico, que son estas variables de color azul, y la parte de mercado, que son las variables con color rojo. Entonces, si recuerdan, el árbol de problemas, estamos atacando, estamos buscando la regeneración del ecosistema suelo, que era el problema central. Estamos buscando mayores rendimientos, estamos buscando una producción sostenible, pero tenemos muy claro que si la quinoa no se llega a vender, si no hay exportación de quinoa, entonces no tiene sentido nada de lo que hagamos aquí atrás. Lo mismo se puede dar en que hay mercado, pero no hay quinoa. Entonces, esta estrategia, si tiene una virtud, es que es completa. Y de aquí hemos tenido avances interesantes. Sabemos que es factible producir cultivos de cobertura, eso lo vamos a ver en lecciones aprendidas. Hemos aplicado el criterio de economía circular, llevando los residuos de molluelo de quinoa, que también le dicen saponina, y hemos preparado un abono mejorado con muy buenos resultados, hemos tenido mayores rendimientos, pero con algunas salvedades, ¿no? Esto funciona bien, pero no es escalable. Y en el transcurso de la investigación vimos que para mejorar el suelo tenemos que hacer un compost y tenemos que conseguir fuentes masivas de materia orgánica, que afortunadamente aquí sí lo lográbamos. Una vez regenerando el suelo, esto permite implementar otra tecnología. Uno de los errores, creo yo, de la mecanización ha sido tratar de inventar prototipos que se ajusten a la forma de la quinoa. Lo que hay que hacer es adecuar la quinoa para utilizar máquinas existentes. no me voy a detener más en esta estrategia, perdón, pero se ha publicado esta estrategia, la hemos escrito, se ha de publicar en un libro de Proimpa y finalmente tenemos los reportes de los informes que los pueden solicitar todos aquellos que quieran ver el detalle. Mucha de la información que encontrábamos mencionaba la salud del suelo, la vida del suelo y mi formación básica de agrónomo me decía pero oigan, el suelo tiene la parte química y tiene la parte física, ¿no es cierto? arena, limo, arcilla. ¿Qué pasa con la parte biológica? Pero resulta que sin la parte biológica el resto no tiene sentido. Y aquí la forma como funciona es que el suelo necesita plantas. Este es el primer nivel trófico. ¿Qué hacen las plantas? Las plantas agarran el dióxido de carbono de la atmósfera, agarran agua y con la energía del sol a través de la fotosíntesis producen carbohidratos que en un 40% lo meten al suelo y uno dice ¿cómo es que están gastando el 40% de su energía para perderla en el suelo? Pero lo que lo que sucede es que si haciendo una analogía buscamos ingredientes en la cocina carbohidratos, harina, azúcar, azúcar, proteína, huevos, pongamos la levadura que sacamos galletas. Entonces, lo que se ha averiguado es que las plantas se están alimentando con unas galletas, si quieren ustedes, a el segundo nivel trófico de microorganismos del suelo. ¿Y por qué? Porque las bacterias y los hongos en particular, ambos, segregan enzimas que pueden disolver los minerales que están en la estructura cristalina del suelo, minerales que la planta no podría asimilarlos. Entonces, las bacterias vienen a comer las galletas, los exudados de la planta y atraen a los lobos, atraen estas ovejitas, atraen a los lobos, atraen a los nemátodos y atraen a, bueno, principalmente a los nemátodos y los protozoarios que en esta relación presa-depredador hace que las bacterias liberen los nutrientes en excedente para que la planta se alimente. Entonces, las plantas en realidad están ayudando a crear un ecosistema que las alimenta de manera sostenible. ¿Qué efecto tiene esto en el suelo? Son millones de ayudantes que tiene el agricultor que le están dando estructura al suelo, que están dándole nutrientes a las plantas, que le están permitiendo la infiltración de la lluvia, que retienen los mismos nutrientes y retienen también esa agua. Déjeme, déjeme que vea. Bueno, y finalmente las plantas producen alimentos nutritivos, alimentos saludables. veamos, son las 6 y 28, todos los que han sobrevivido, ahora viene lo bueno. Les voy a mostrar algo que, los hallazgos que hemos resumido en estos siete puntos y vamos con el primero. una cosa que hemos aprendido es que la mezcla del molluelo de quinoa, vean, aquí están saliendo las bolsas de la planta, este es el molluelo de quinoa, es la saponina, es el hippie, que es ese polvillo resultante de quitarle el amargo que tiene la quinoa, que se lo hace con máquinas a nivel de la planta y de forma artesanal en el campo. Entonces, lo que vimos que funcionaba muy bien es mezclarlo con estiércol y aquí ven, se lo está mezclando con el arado, aquí ya son la pala frontal del tractor y lo que recomendábamos era echarle agua. Entonces, en el altiplano sur no hay agua, hay que ir al río más cercano en época de lluvias o hay que ir a algún lugar donde se ha acumulado, pocas comunidades tienen agua. Pero esto ha funcionado muy bien hemos tenido incrementos de rendimiento del 50% con relación al sistema que normalmente utiliza el agricultor y rendimientos incluso por encima del estiércol. Y claro, tiene sentido porque cuando hemos analizado el molluelo de quinoa encontrábamos que tenía tres veces más fósforo, tres veces más cobre, tres veces más fósforo, la misma cantidad de nitrógeno. Es muy interesante. Ahora, ¿es sostenible? Por supuesto, es sostenible porque a Hachainti le resultaba más interesante pagar el transporte que pagarle a la alcaldía para que se lleve la basura. Y al agricultor le ahorra costos porque tiene un abono que le ha costado la mitad. Digamos, aquí la mitad es molluelo, la otra mitad es estiércol que ha comprado el agricultor, le ha bajado el costo en dos, pero además le incrementa los rendimientos de quima. Entonces, es sostenible. Ahora, ¿es escalable? Lamentablemente no, porque se puede conseguir unas mil toneladas de molluelo de quima y si recuerdan la gráfica de el análisis de la tierra donde les decía el 85% de la tierra se degrada es porque habiendo calculado la cantidad de estiércol que hay en la zona vimos que había estiércol para el 15% de la superficie total. Entonces, esto hay que hacerlo, funciona, pero no es escalable. Entonces, la segunda lección aprendida es que esto que hacíamos antes que pensábamos que era compost no era compost. lo que hemos aprendido es que el compost y esto ha sido por ese curso de microbiología, no crean, en internet ustedes busquen información que es lo que nosotros hicimos y no se llega realmente a lo que es el compost. El compost es el producto de la descomposición aeróbica de materia orgánica que permite el desarrollo de microorganismos del suelo. si no podemos conseguir los microorganismos de la red alimenticia del suelo aquí en esta mezcla no es compost. Aquí lo tenemos al ingeniero Justo Mamani, está en la audiencia, un saludo para él y vean lo que lo que hicimos aquí cuando ya conocíamos el proceso es utilizar una maña de alambre poner ingredientes que tenían componentes nitrogenados, material vegetal y material leñoso, agua y controlar la temperatura. El control de la temperatura sirve para determinar en qué momento se puede estar acabando el aire y que necesite un volteo y cuando se hace un compost y está bien hecho puede estar listo en un mes estas son fotos que yo he tomado vean esta es una ameba testada las amebas normalmente tienen una forma irregular creo que no tan irregular pero bueno es una ameba testada estos estas son ifas de hongos benéficos del suelo esto es lo que se busca en el compost esto es lo que queremos introducir al suelo y todos estos pequeños puntitos pueden ser bacterias hay que tener cuidado que no sean partículas de suelo pero hay metodologías en las que uno puede evaluar si la cantidad de bacterias benéficas la cantidad de hongos benéficos la cantidad de protozoarios benéficos la cantidad de nemátodos benéficos este es un nemátodo si la cantidad de nemátodos y todo esto podemos analizar contra un mínimo ¿no es cierto? sabemos que un suelo sano debería tener aquí y empezamos a contar bacterias hongos nemátodos protozoarios qué sé yo y luego introducimos el compost al suelo y vemos si estamos logrando los niveles mínimos de vida que tiene que tener el suelo esta es una espora de hongo seguramente el compost que analicé tenía tuvo algún momento de falta de aire y tenemos estas manchas oscuras son ácidos húmicos estas manchas color miel son ácidos fúlbicos y créanme es un es un mundo es un mundo diferente para terminar el compost es al suelo haciendo una analogía como la levadura es a la masa de pan si ustedes han hecho pan alguna vez van a ver que algo que era inerte de pronto tiene vida tiene aroma es suave que se yo el suelo con los microorganismos también ha de tener esas características ha de tener vida esto simplemente a ver si si puedo activar ahí está el ingeniero justo mamani ya hay un método para el para el volteo vean ustedes el vapor que sale del del de los ingredientes con los que estamos haciendo el compost y también noten que el color es un color café claro si tiene un color oscuro es porque se ha podrido no queremos que se pudra la mezcla queremos que se descomponga ahora vamos a ver ahí lo tenemos a justo vamos a ver vean aquí por ejemplo esto lo hemos hecho en oruro entonces eso es vapor puede llegar hasta 75 grados el el compost y lo que hace ese incremento de temperatura es matar a los patógenos matar a las enfermedades matar a los insectos matar semillas y es una especie de de pasteurización si ustedes quieren sobreviven las bacterias benéficas los hongos benéficos por alguna razón los organismos aeróbicos resisten a temperaturas más altas pero el momento en que se queda sin aire empiezan a multiplicarse los patógenos entonces ese es el cuidado que hay que tener en el en el altiplano sur en el altiplano sur de Bolivia llueve unos 180 milímetros al año así que no es usual ver una paradera como esta en otros lugares en otros lugares en otros en Cochabamba o en los valles o en Santa Cruz es lo normal pero en el altiplano sur lo normal es ver suelo en este estado es suelo pelado suelo arenoso suelo con poca materia orgánica y hemos hemos probado que la cebada y el triticale pueden producir hasta 5 toneladas de materia verde por hectárea me han preguntado mucho pero José y cuál es el tema del gluten vas a contaminar tu quima y en realidad el riesgo es muy bajo porque la quinoa tiene un ciclo de 5 meses nosotros sembramos la quinoa en enero la cosechamos en marzo se la incorpora al suelo en marzo si ustedes quieren cuando todavía no ha formado grano si sobrevivieran algunas plantitas la helada en abril las va a agarrar y finalmente el ganado se las va a comer en 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 el resto del año porque esto se va a sembrar en septiembre se cosecha en cosecha entre comillas en marzo y se va a sembrar en septiembre donde se ha de pasar todavía la rastra entonces hemos ensayado con con diversas variedades de cebada un promedio de 5 toneladas ha sido muy variable zonas donde la cebada estaba como esta y zonas donde apenas había crecido porque año seco y lo que ustedes quieran también hemos hemos intentado ver qué pasa con la ambicia villosa y pensamos que vale la pena continuar con la investigación ahora aquí está la yapita hay una mejor forma de hacer barreras vivas que comprar plantines en en los terrenos en barbecho hay muchas plantas voluntarias de ola de paja brava de lo que ustedes quieran y si uno en esas semanas donde hay suficiente humedad en el suelo las saca las plantas del suelo las pone en una bolsita y las trasplanta hemos tenido un éxito por encima del 90% esta es una plantita de un año que tiene unos 10 centímetros de altura que ha sobrevivido el pisoteo las llamas y todo esto ya es una planta presa como se dice en el campo esta planta va a sobrevivir entonces cultivos de cobertura en la materia orgánica es un problema ¿se puede incrementar con cultivos de cobertura la materia orgánica? sí ¿es sostenible? es sostenible es más barato que comprar guano ¿es escalable? es también escalable entonces esta es ya una alternativa probada para mejorar el suelo el primer paso ya les decía es devolverle la vida al suelo pero el segundo es mantener esa vida viva con alimentos con materia orgánica ahora los suelos del altiplano sur y los suelos de todo el mundo en realidad tienen abundancia de nutrientes estos son análisis de laboratorio de 24 muestras que hicimos pero lo que hemos hecho es analizar el total del contenido de nutrientes normalmente los agrónomos utilizamos fósforo soluble fósforo disponible y claro siempre hay poco pero cuando analizamos fósforo total fíjense en 30 centímetros hay 2000 kilos esta es una tabla de Francisco Jara en Chile donde dice que una tonelada de grano saca 9 kilos de fósforo entonces vean si en los primeros 30 centímetros hay 2000 kilos si el rendimiento fuera de una tonelada alcanza para 200 años de cultivo los primeros 30 centímetros pero el suelo no tiene 30 centímetros tiene un metro tiene 2 metros tiene 10 metros entonces hay suficientes nutrientes en el suelo no es ese el problema el problema es que esos nutrientes están fijados en la estructura cristalina del suelo y no están disponibles para las plantas se ponen disponibles cuando hay vida en el suelo pero nutrientes existen si quieren alguna referencia o les parece que estoy hablando locuras aquí está todo lo que les he estado contando ahora un agricultor estaba en Bukumasi explicándole esto de la de la de la labranza del suelo como el la labranza este movimiento del suelo oxida la materia orgánica y si bien lo afloja el primer año lo va endurando colatinamente y él me dice pero ingeniero ¿cómo vamos a cultivar quima en un suelo seco y duro sin tractor? y claro tiene toda la razón lo que pasa es que vamos a poder eliminar el tractor esta es una siembra directa por ejemplo cuando hayamos ya empezado a trabajar en el suelo cuando el suelo ya tenga vida cuando el suelo tenga materia orgánica cuando haya podido retener agua y hay que utilizar implementos menos agresivos esto es una rastra cadena que todavía no la hemos probado pero ya la hemos traído al país y ahí hay otras formas recuerdan la estrategia que les mostraba si logramos mejorar el suelo vamos a poder utilizar otra tecnología ahorradora de costos el costo de la cosecha en la quinoa es del 30 al 50% del costo total dependiendo del tamaño de la explotación explotaciones más grandes es más bajas explotaciones más pequeñas es más alta porque ahí es el trabajo más fuerte de la quinoa además que si utilizamos otro tipo de sembradoras también se puede ahorrar en costos porque la sembradora que se utiliza actualmente hace dos surcos entonces imagínense un tractor que hace dos surcos versus un tractor que hace qué sé yo cinco surcos el ahorro que existiría en un cambio también de sembradora ahora esto es sostenible definitivamente nos está ahorrando costos es escalable sí es escalable entonces esta es una alternativa también para la sostenibilidad de la quinoa entonces vuelvo a la gráfica del principio y vemos que la sostenibilidad de la quinoa es la sostenibilidad del sistema tiene que haber una oferta sostenible tiene que haber una producción sostenible y esto se va a dar con un suelo saludable y cuando esto suceda vamos a tener mayores rendimientos vamos a tener quinoa más nutritiva incluso quinoa con un grano más grande pero a la vez se va a tener costos más bajos se va a tener quinoa más limpia si recuerdan lo que les contaba de mi entrevista de trabajo la industria quiere quinoa más limpia ¿por qué? porque es menos costoso limpiarla entonces si cuesta menos limpiarla se puede pagar precios preferenciales adicionales a los que se paga se puede garantizar mercado otra vez no voy a un tema más hay efectos ambientales muy interesantes porque estaríamos captando el carbono de la atmósfera y lo estaríamos fijando en el suelo donde es útil finalmente existe un mercado y abundante demanda para quinoa real o para alimentos producidos bajo prácticas de agricultura regenerativa el caso de de la quinoa boliviana del altiplano sur es particular porque producir quinoa convencional no es competitivo no no hay forma de competir con con el Perú o con Canadá Estados Unidos o la China donde sus rendimientos son dos tres cuatro toneladas por hectárea y en el altiplano sur es media tonelada por hectárea además que en el altiplano sur hay dos plagas el gusano y la polilla en otros lugares hay muchos insectos y en el altiplano sur no hay enfermedades porque es muy seco entonces si en el altiplano sur se implementa prácticas de agricultura regenerativa tendríamos una gran ventaja contra quinoa de otros países además que eh los reglamentos que están poniendo en Europa y Estados Unidos están haciendo cada vez más difícil el cumplir las demandas de una quinoa eh convencional en el caso de Hachainty toda la quinoa limpia toda la quinoa que cumple la demanda de Europa se la exporta y nunca podemos cumplir todos los pedidos eh finalmente eh vemos que hemos llegado a la conclusión en Hachainty con toda la investigación que se ha hecho que es posible la producción sostenible de quinoa hay que devolver no hay una varita mágica pero si le devolvemos la vida al suelo con compost eh si mantenemos viva esa vida con materia orgánica y cultivos de cobertura y protegemos esa vida con un cambio en la labranza y con un eliminación si es posible de tóxicos agrícolas podemos lograr esto ha de incrementar rendimientos ha de bajar costos y ha de hacer una producción más rentable y es también necesaria porque la humanidad necesita alimentos sanos nutritivos más sabrosos y que su proceso no daña al medio ambiente los agrónomos eh yo pienso tenemos esta misión